Bienvenido a su programa de la cancha a la calle y para vos que bola también Este informe es sobre el partido que acaba de terminar Una práctica de la subventa del Deportivo Cali con algunos ya profesionales Contra el equipo de Puerto Cabello de Venezuela Un partido donde la gente no tenía muchas expectativas Porque no iba el equipo base Pero que sucede, no había entrada al público Jugaron para analizar jugadores que se podían quedar Por ejemplo, Riascos Nos dijo el día domingo Uno de los directivos, Calderón, exactamente Que Riascos se iba para Jaguares, pero Riascos hoy jugó Entró en la nómina, no inicialista, pero sí entró en el segundo tiempo Ahora, en el desarrollo del partido, el partido quedó 2-1 Ganó el Deportivo Cali, goles de Alonía y Dávila Dos canteranos Buen los canteranos Y juegan mejor que el equipo A y el equipo B Porque todo hay que decirlo Lamentablemente A De La Pava no se le quiere dar tiempo Se le acabó el tiempo Porque es que el equipo no se debe nada de trabajo Con todo el respeto Con el que piense diferente El partido se desarrolló entre 9, 15 y 9, 20 de la mañana Comenzó el partido 2-1 quedó el resultado ¿Qué gustó? El segundo tiempo de Caldera Cuando se organizó en la línea de 3 El segundo tiempo de Caldera gustó Alían Palacio no le fue bien el día de hoy Le voy a dejar la nómina que utilizó el Deportivo Cali aquí para que la vean Ahí le va a aparecer en pantalla Le va a aparecer varias acciones de juego que pudimos determinar y grabar Para que ustedes se den cuenta Que de la cancha a la calle Yo que bola siempre está presente Les vengo a informar esto También a dejarle la información sobre lo de Juan Quintero El defensa Juan Sebastián Quintero El Deportivo Cali le manda a hacer los exámenes médicos Pasa los exámenes médicos igual que Fabián Castillo Ahora Todo el mundo sabe que es hijo de Quintero Uno de los directivos del Deportivo Cali Guido Jaramillo llama en la noche al papá Y le dice que no va a contar con Quintero Porque hay conflicto de intereses Dios mío Portémonos serios Portémonos serios porque esto no es serio Es decir No le mandes a hacer los exámenes médicos y decirle al jugador temo Que ya se había negado a jugar a la Manoamérica de Cali Porque decía que él de corazón verde y de hueso verde Y está bien irrespetable Pero no le pueden hacer esto a un jugador Ahora en las redes sociales el postea Que necesita más el Cali de él en estos momentos que el del Cali Y es verdad estoy de acuerdo Porque así mucho no le gusta el jugador Viene a hacer un proceso interesante en Fortaleza siendo capitán de Brasil Y en la Copa Libertadores con Pereira hizo una presentación muy buena Entonces la verdad El Deportivo Cali necesitaba en estos momentos De este jugador Lamentablemente no No van a contar con él Lo de Fabián Castillo si se va a dar Y el día viernes comienza el Deportivo Cali En la ciudad de Pereira Esperemos a ver como Comienza el equipo de Jaime de Avapava Que no hay La verdad Nada de confianza en él ¿Qué piensan ustedes? Dejen los comentarios aquí abajo Para que cada vez que hablemos del Deportivo Cali Les lleguen las notificaciones Si te vean los comentarios